No, tuve que ventilar ahí, ¿sabes qué? Ventilando la cachucú. Sí. La mía revivió, gente, revivió. La de Binsu revivió y la mía, bueno, no sé. Sí, bueno, no, la mía quiere, la tuya quiere. La mía quiere. Yo veo estas cosas después de tanto tiempo sin ver nada. Es mucho esto por ustedes. Es mucho, es muy fuerte. Las criaturas de la casa sin actividad. A ver cómo deben estar acá. Bueno, ahora viene la magia. Ahora viene el pop, la diversión. Momento icónico. Esos son los príncipes y la princesa de la casa. Sí, 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 sí. Los preciosos, los bonitos, los buenos, los cosas, los cosas. Lo más lindo de esta casa. Esos son Zoe y Bautista. ¡Aplausos por favor! Esos van a bailar una canción de Emilia Mernes que se llama La Original. Así que, música doce. ¡Hagradlo todo! Tres, dos. ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Disfruten y muevan! ¡Son muy lindos ellos! ¡Son muy lindos! ¡Qué culete con esos rostros! ¡Qué belleza! El portal de Vogue se quieren ver. Ellos ya quieren Vogue, la revista. ¡Stop! ¡Les da, les da, eh! ¡Gracias! ¡Ahí la sube la princesa! ¡Guarda mi... ¡Ay! ¡Diosa! ¡Diosa total! ¡Esa es la princesa de esta taza! ¡Esa es la ponchacita, mi amor! ¡Gracias, dulce! ¡Gracias, dulce! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dulce! ¡Gracias, dulce! ¡Gracias, dulce! ¡Un momento más esperado! ¡Un momento más esperado de este día! ¡La invitada espectacular que tenemos en la casa! ¡Una salsa de a tres! ¡Tenemos el honor de tenerla ella! ¡Y van a bailar! ¡Rom! ¡Con dos participantes súper grosos de esta casa! ¡Gracias, dulce!